Hola, hoy te voy a enseñar a hacer una flor en espiral con papel cartulina y un molde que saqué impreso en una hoja de tamaño carta. Busqué por internet flores en espiral, me apareció este molde, entonces lo imprimí y ahora lo que voy a hacer es pasarlo a una cartulina gruesa, en este caso yo escogí morado, pero lo chévere de esta cartulina es que vienen en diferentes colores y es una cartulina gruesa, entonces lo que vamos a hacer es colocar la hoja en la parte de encima para tener el molde y vamos a cortar de acuerdo al molde, de esta manera, vamos a hacer todo sosteniendo el papel bien fuerte para que no se nos vaya a correr y lo que vamos a hacer es recortar así por todo el borde de nuestra flor. Estas flores en espiral son muy bonitas, yo las utilizo para los detalles, de hecho ya le subí otro video donde hago flores pero solamente con el molde en circular y ya lo que es el resto del molde de la flor lo saco a pulso, a ojo, entonces no necesité digamos como un molde pero pues esta es otra forma de hacerlo y pues que queda mucho más lindo, más presentable porque pues un molde es molde y al ojo no es tan perfecto, cierto? entonces así tiene mucho más trabajo pero pues el trabajo es mucho más bonito que es lo importante de esta manera entonces lo que hacemos es recortar por todo alrededor de la flor acá lo pongo un poco más rápido para que pues sea más más rápido el video también pues esto es todo, recortar todo lo que es el borde de la flor y ya después les enseñaré cómo lo vamos armando estos colores de cartulina son bonitos, son colores pastelitos, también vienen estampados entonces las flores van a quedar hermosas lo ideal es pues organizarlas, tener bastantes para la hora de los detalles entonces una flor en un detalle es muy bonito tú colocas una flor en una caja y es muy lindo ya acá tenemos recortado lo que son los espirales, nuestro molde y ya nuestro espiral de flor ahora entonces lo que vamos a hacer es empezar a enrollarlo por la parte que a ustedes le parezca bueno este lado yo vi que este es como el derecho de la flor porque esto como que no tiene ni derecho ni revés ya acá lo que empezamos es entonces a coger la parte de afuera de la flor y la vamos a doblar hacia adentro haciendo como pequeños pellizquitos cortos en el pétalo y ya ahí es mucho más fácil el trabajo de empezar a enrollar lo que tienen que hacer es como enrollar y apretar un poco, no muy fuerte porque si no se quiebra la flor en el sentido de que se va a ver partida entonces lo que hacen es enrollar, este proceso es lo más sencillo y lo más chévere de esto y empezar a enrollar, a enrollar que ya el mismo papel toma la figura y no necesitas como hacerle tanta presión sino para que quede como que fija la florecita y esto y esto es lo más chévere de todo, tener digamos como todos los moldes ya recortados y empezar a enrollar y a pegar así no rinde más, en este caso yo estaba haciendo una para mostrarle entonces no tengo más moldes pero para cuando se ofrezca es mucho mejor recortar todos los moldes y ya lo que empezamos es teniendo los moldes empezarlos a enrollar, a enrollar y a enrollar y esto es súper fácil, rápido, quedan muy lindas dependiendo de los colores que escojan dependiendo del detalle que vayan a decorar y ya la tenemos así de esta manera ahora lo que vamos a hacer es dejarla soltar para que ella se quede grande y nos quede mucho más linda coja más forma porque ahí no se le ve mucho la forma ya ustedes la dejan crecer un poco entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger un pedacito de cartulina vamos a recortar un círculo más o menos calculando la parte de abajo de la flor y se le pega ya que la flor queda un poco abierta entonces los pétalos todos no nos van a pegar en el último pedacito que nos quedó del molde que es el que está ahí debajo entonces lo que hacemos es recortamos un círculo pequeño le ponemos silicona caliente para que nos quede fija y ahora la pegamos y este es todo el proceso de nuestra flor es algo realmente sencillo, muy bonito de diferentes colores lo pueden elaborar para los detalles es ideal y es una manera muy sencilla de hacer flores para adornar nuestros detalles entonces acá ya lo tenemos les voy a mostrar una de las flores que hice también con los moldes mira esta es nuestra flor me parece que quedó preciosa y ya acá tenemos las otras flores que hicimos anteriormente sin molde al ojo y también no quedan mal son muy bonitas ya en otro video se los enseñé a hacer y lo tenemos acá junto a nuestro molde que nos queda pues para otra ocasión y esto fue todo espero que les haya gustado y esto fue todo